La bala donde ellos Si Vamos al mambo, primer juego de la noche Vaya Oh, estos kills confirmados En el medio, en el medio Habla otra vez, mija Cambio el spawn, Mayimbe A la derecha, cerca, a la derecha Coño, a la izquierda, en el spawn verde Cambio el spawn, todo en amarillo Cablo, ni lo vi a ese tipo Uno me mató el fucking friendly En el medio están En el medio, en el medio, en el tren Atrás, en el garaje amarillo No llegaron, cambió el spawn, estamos en verde No llegaron, no llegaron En el medio, en el medio, en el medio segundo piso de verde hay uno a la izquierda es la buena y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en verde Mmm, coño, me llevé 42 Allí en Belacarta Aquí, ¿dónde está el maldito avión mío? Chequeé la cámara Pa'lante, coño, como un león Chequeé el otro Se fue, granadita, pa' ponerlo loco Chequeé loco, muerto, pa'lante Chequeé el otro Tratándole de darle una trompada Esa es la Bullfrog La Bullfrog, la última de la SMG por ahora Pegadito a locuro Sin disimulo Sí, señor 42 en 20, baby Me graba ese videíto, cosa chula ¿Qué tiempo duró esa partida? No sale el tiempo ahí que duró Mira, a ver Como 15 minutos duró esta partida, ¿no? Broca Gracias.